Tú me enseñaste a besar Nunca podré olvidarlo Aunque no estés para amarnos Siempre te he de recordar Por eso hoy quiero cantar Aquella nuestra canción Sentirás que suena triste Como un recuerdo de amor Que quedó en mi corazón Al cual tú perteneciste Yo no sé por qué te fuiste Sin ninguna explicación El amor es tú aquí El amor es tú aquí Ese amor me diste tú Por eso nunca te podré olvidar El amor es tú aquí El amor estuvo aquí Ese amor me diste tú Por eso nunca te podré olvidar La, 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 la El amor estuvo aquí, el amor estuvo aquí Ese amor me diste tú, por eso nunca te podré olvidar El amor estuvo aquí Señor, siempre estoy pensando en ella, pensando que hará Siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarla en cada mañana y darle mi amor Siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti Y en la dulce sonrisa de un niño la fe que perdí Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarte en cada mañana y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Pero cada mañana despierto Con una ilusión de encontrarte en cada mañana Y darte mi amor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dime, quiero saber tantas cosas que me parecen hermosas, quiero saber más de ti. Música Dime, dime, ¿cuál es la forma de encontrar tu amor? Si es que queda una esperanza, decime en confianza lo que puedo hacer. Señor, quiero, quiero tenerte cerca y poder decir que eres frescura del aire, que cuando me falte no podré vivir. Señor, te pido que me guíes en este cruel camino, te entrego mi destino, te entrego este dolor. Porque hoy en mí ha nacido, por culpa de este amor, este ya se ha metido en mi joven corazón. Música Dime, 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 ¿cuál es la forma de encontrar tu amor? Si es que queda una esperanza, decime en confianza lo que puedo hacer. Música La conocí un domingo, hablamos de pasión. Música Le pregunté su nombre, le pregunté su nombre, y muchas cosas más. El lunes fue un fracaso, no vino ya lo sé, porque al otro domingo, de nuevo lo encontré. Así comienza nuestro amor, en primavera. Música Cuando las rosas del rosal son como Celia, ahora solo me pregunto, quizás me quieras. Y no hago más que repetir tu nombre, Celia. Música Entramos juntos a la iglesia, por vez primera, para que Dios desde el altar, nos bendijera. Música Ahora el tiempo lo dirá, que yo con Celia, nos separaremos más, que Dios lo quiera. Música 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 Música